¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es, ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta Maxbar628 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el server Vamos a pasar ahora así Estamos aquí, vamos a poner así Estamos en el apartado 267 Gordinflon, callate por favor Y como podrán haber leído en el título de ídolos Hoy les traigo Glow Un plugin excelente que ya lo vamos a ver a continuación Primero que nada dirán, WTF, MyFarce28, ¿Qué ha pasado? Se te ve el 2.0 Así es ídolos, estamos acá con el 2.0 estrenándolo Les voy a dejar aquí en la descripción el link de mi canal de Twitch A donde ando haciendo directos sorteos de Rangos VIP Para la network de mi... Para mi network, perdón, que estoy tonto Cuya IP es play.ggcrafts.com Lo espero por ahí, lo espero Tien que darle a seguir únicamente al canal Y participar de los streaming Para ganarse suculentos sorteos, ¿Ok? Ahora sí vamos a continuar Estamos aquí con Gordinfloncin Estoy sin los shaders, sin nada Para mostrarles este plugin Que es completamente gratuito Y que la verdad está una pasada Es un perk, es un plus Que se le puede dar para los donadores de su servidor O te dirán ¿Para qué carajo necesitamos un plus, un perk para nuestros donadores? Bueno, los servidores se mantienen Me he sacado lo antiguo porque no veía un carajo Los servidores, como ustedes ya sabrán Se mantienen A través de las donaciones Hay que pagar máquinas Hay que pagar el VPS o el hosting que tengamos Que serían las máquinas Hay que pagar el dominio de la web Hay que pagarlo a los administradores Que tengamos nuestro servidor Tiene que ser rentable y redituable Entonces, a través de estos perks Que así se le llaman Que son como beneficios Le vamos a otorgar a los jugadores Algo especial para incentivarlo A que donen Y de esa forma mantener la network El servidor online, ¿Ok? Vamos a dejar de dar vueltas Como siempre ya saben Aquí en la descripción También tengo que meter el chivo Tienen el link y el código de descuento Desde VAHosting Para adquirir cualquier servidor VPS Hosting de Minecraft Con un 10% de descuento Así que, bien ahí Ahora sí nos vamos a poner Las gafas de concentración Let's go Ahí estamos Espero que se esté viendo todo bien Si ha mermado un poquito La calidad del video Bueno, ya lo voy a ir retocando Eso de a poco Pero ahora estoy capturando Con Action Ya no estoy capturando Con Action Sino que ahora lo hago Con el OBS directamente Con el mismo programa Que streameo Y bueno Es muy simple de usar Este plugin Con el comando Barra Barra Glow Espacio Lo vamos a activar Y observen Es como que se destaca El jugador Se lo puede ver a lo lejos Nos daría como esta Cierta Apariencia así Destacada Es un perk muy simple Un plugin Que no pesa nada Pero que da ese toque Especial No había visto hasta ahora Un plugin Que dé estas características Y bueno Entonces los VIP Que por ejemplo Hayan donado Tendrán acceso a este comando Con el permiso Y de esta forma Van a destacarse De entre los otros jugadores Ok Ahora para desactivarlo Simplemente ponen Barra Glow Espacio Off Ahí le vamos a dar a Enter Y como verán Así y sencillo Se ha desactivado Aquí Gordín Floncín Que no lo pueden ni creer La verdad está una pasada Este plugin Y sin lugar a duda Le va a dar un toque único A su servidor Y lo va a hacer destacar De entre los demás De acuerdo Y bueno Idolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Este nuevo 2.0 Apoyen ahí Revienten con el like Si les gusta el 2.0 Y que traigamos más videos Así Y para vos crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos Esto lo voy a decir así Nos pasamos así Todos los días viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Like por el cable Que se ve allá atrás Enchulame El mini game Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie De Que le pasa a mi pelo Enchulame Perdón No También la nueva serie De protegiendo Mi servidor de minecraft Que estoy tonto de la cabeza Ahora si Nos vamos a pasar aquí Nos vamos a despedir Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Chau 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 chau